Hola, soy Patricia Elizabeth Quesada de Calderón, promoción 1998 de la Universidad Evangélica de El Salvador como doctora en medicina. Tengo tres especialidades, pediatra, cirujano-pediatra y cirujano plástico. Para mí es un honor compartir esta riqueza de carrera con todas las preguntas que me puedan hacer. Es interesante, fíjate que muchas veces los estudiantes de medicina cuando estamos en universidades privadas y empezamos a querer hacer sus especialidades en los diferentes hospitales nacionales, en ese entonces había como una diferencia muy grande y un reto. Realmente para entrar al Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, les voy a ser sinceras, me costó, me costó entrar como en la residencia pediatría. Lo hice por tres años, a mí me gusta ser súper honesta para que también los estudiantes de medicina no tienen la toalla así nomás, sino que muchas veces cuesta en la vida llegar a los propósitos para lograr esas metas ideales. Pues como les comento, me costó un poco, estuve embarazada en el período del 98, entonces se me dificultó aún más poder iniciar especialidades. Fue hermoso, porque a pesar de eso, ser estudiante de medicina, ser profesional, ser madre, ser esposa, entonces como que todo confluye, pero es bonito y es un reto sumamente interesante. Así fue como inicié en pediatría, me encantan los niños, amo a los niños, pero dentro de la pediatría tuvimos ciertas rotaciones en cirugía y en cirugía es un reto muchísimo más grande, porque en el área pediátrica ves como la medicina interna pediátrica, pero no ves lo quirúrgico, entonces es como el 50% de más que tienes que ver, entonces me empezó a dar esa cosquillita, me encanta ser práctica, no me gusta mucho la oficina, me gusta más quirófano, bueno, entonces entramos a cirugía pediátrica, aquí tuve el honor de tener una maestra increíble, la doctora Margarita Saravia, una gran cirujana plástica del Salvador, y ella me convenció con los chicos quemados y con las anomalías congénitas que fueron tan difíciles de reconstruir y sentir esa satisfacción de que podés ayudar recobrando una sonrisa, recobrando una anatomía, el paciente quemado que es tan difícil porque las secuelas de quemadura es un desierto que hay que pasar tanto con la familia como con el paciente, verdad, y ahora en esta época como que el bullying es un poquito más difícil con todas las cicatrizaciones y todo lo demás, entonces me encanta mucho tratar de ayudar y reconstruir, por eso agarra la cirugía plástica. Una cosa que quiero aseverar y que todos tengamos presente como seres humanos, que existe un ser supremo y creo que la universidad en ese sentido siempre se ha caracterizado. Quiero hacer énfasis que sin nuestro Dios no somos nada, si no tenemos esa humanización de amar al prójimo como a uno mismo y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas que es el principal mandamiento, creo que no somos nada los médicos porque nos debemos al servicio, al servicio a la comunidad, al servicio humano, a que nuestra profesión tenga esa humanización, esa sensibilización para curar, para rehabilitar, para reconstruir, para sanar, que solamente de la mano de Dios viene. Muchas veces nos quedamos ante la impotencia de qué hacer o de no saber qué más tener o cómo más investigarlo y nos quedamos a veces con los brazos cruzados y creo que más de algunos de nosotros ha doblado rodillas para que un caso salga de la mejor manera y no perder esa humildad de pedirle a Dios todos los días para que todo nuestro trabajo sea para honra y gloria de Él. A todos mis colegas, nada más decirles que yo no soy digna de estar dando este saludo tan especial, los abrazo. Creo que en esas sillas hay profesionales más destacados que yo y a quienes les tengo mucho respeto y admiración y que siempre pongamos la mano de Dios en nuestras carreras para ser lo mejor posible para un mejor El Salvador. Tenga muy buenas noches. Mi nombre es Marta Patricia Lozano de Molina y soy graduada de la carrera de cirujano dental y actualmente ejerzo como cirujano dental en una clínica privada mía. Los estudios que he obtenido pues han sido cursos que he ido cortos, uno de ellos con el doctor Avilés de implantología el cual pues lo culminé, también lo ejerzo en la clínica privada, hago implantes y luego con los doctores Petancourt que hice un curso de ortodoncia y pues y a la par pues he estado como en cursos en línea de endodoncia. Para mí la universidad fue súper, fue una gran escuela. Recuerdo a varios maestros, doctores. Tengo muy buenos recuerdos y de hecho traté de transmitir cuando yo daba pues clases ahí de todos los conocimientos que obtuve pues y de tratar de formar estudiantes responsables ¿verdad? La doctora Castillo, el doctor Ayala, el doctor Girón, un montón. La doctora, el doctor Escalante, todos, la doctora Carballo, todos ellos que nos brindaron todos sus conocimientos ¿verdad? Y entonces fue súper. La educación para mí fue súper. Pero sí recomiendo a la universidad y sí súper orgullosa de mi universidad. Bueno, a los estudiantes de odontología yo les dijera que la carrera es bonita, que el triunfo pienso yo de todo profesional, no solo odontólogo, está en que vean al paciente como que fueran ellos, que vean al paciente como que fuera, si es un joven como que fuera su hijo, si es una joven como que fuera su hija, si es una señora como que fuera su mamá. O sea, ser empáticos, ser honestos y ser uno mismo, o sea, tratar de darse todo porque de esa manera hacemos mejor las cosas y la gente capta, capta el mensaje y salen mejor las cosas. Mi nombre es Carlas Fura Anastas, graduada en la carrera de licenciatura en nutrición y dietética de la promoción 1998. Bueno, cuando salí de la carrera de nutrición, empecé trabajando en la universidad como docente más o menos como cinco años, la cual fue otra experiencia grande y bien linda, la verdad, el hecho de ser docente. Después ahí estuve trabajando en farmacéutica Lili, tuve varias experiencias en otros campos, pero siempre en el área, atendiendo lo que es el área clínica. Cuando trabajé con la farmacéutica Lili, estuve atendiendo bastantes pacientes con diabetes y pacientes que estaban con efectos adversos por su medicamento, que eran los antipsicóticos. Y pues ahorita estoy ya, lo que respecta a la clínica privada, igual atendiendo pacientes de toda índole. Hay tantas experiencias, tantos recuerdos, sobre todo cuando estábamos haciendo las prácticas en hospital, en salud pública también, que eso es lo bonito que teníamos, esa disciplina, ese horario, esa agenda, que eso te va formando como un mejor ser humano, más organizado, más responsable. Uy, bastante. La verdad que cuando veía a los colegas en los hospitales, se notaba su comportamiento de responsabilidad, de ser organizado, de ser comprometido con el prójimo o con el paciente. Yo lo veía más que todo con los médicos, con los odontólogos. Cuando estuve trabajando en el hospital Sacamil también, entonces ahí se veía todas esas características, todos esos valores.